Desde hoy siendo gobierno y la posibilidad también de que en una continuación gestionar nuevas ideas que en definitiva son cada una de las necesidades que vamos a recabar en estos días de campaña y recorrido por las instituciones intermedias. Tenemos pleno conocimiento de lo que General Dehesa ha desarrollado estos cuatro años. En muchos de los casos desde el municipio hemos gestionado y trabajado para que eso sucediera y sobre todas las cosas hoy nosotros diseñamos un modelo de trabajo que tiene muchos años de historia pero que dio concepto y vida a lo que es la ciudad y este salto que General Dehesa dio estos últimos años gracias al decreto desde la provincia de Córdoba. Esta posibilidad de comenzar a pensar a las ciudades de diferentes perspectivas ha sido un modelo gestado y gestionado desde nuestro equipo de trabajo, desde nuestro gobierno y ese es el modelo que pretendemos profundizar y continuar sobre la base de que cuatro años realmente es poco y hay muchas de las propuestas que aún nos quedan por culminar y en muchos casos comenzar a ver sus verdaderos frutos. Hoy pensar en un programa de separación que lleva solamente dos meses en cuanto a los residuos domiciliarios es muy poco el tiempo y lo que necesitamos es tiempo para poder evaluar las consecuencias y también poder mostrar los resultados de que este es el camino que proponemos. Sobre cada una de las problemáticas de base que General Dehesa tenía, llegamos a una plataforma hace cuatro años que está cumplida hoy en más de un 95%. Eso nos da una credibilidad de que lo que proponemos en realidad sabemos que se puede cumplir. Pero también tenemos la tranquilidad de que cada una de las gestiones que se podían iniciar las hicimos, golpeamos puertas, viajamos con concejales, con secretarios y eso fue lo que permitió dar este salto de calidad. Hoy tenemos desde obra pública a programas sociales, cada uno de los programas que se fueron consiguiendo desde otras órbitas aplicados en General Dehesa. Y eso no es arte de magia, no es improvisación, sino que es trabajo, trabajo de todos los días y sobre todas las cosas un equipo de gobierno que tiene un mismo objetivo. Cada uno de nosotros viene de distintas índoles, actividades privadas, instituciones intermedias y la verdad es que lo que nos unió y nos lleva a poder trabajar en conjunto es poder ofrecerle a General Dehesa una plataforma de gobierno digna, una plataforma de gobierno con propuestas y sobre todas las cosas con propuestas realizables, concretas, sin críticas, al contrario. Nosotros tenemos muy en claro que no hacemos todas las cosas bien y somos muy abiertos a poder dialogar y recibimos cada una de las sugerencias para mejorar de manera permanente. Pero sí tenemos en claro qué proponemos como modelo de gobierno, qué proponemos como modelo de gestión y que lo hacemos entre todos. No hay ninguno de nosotros iluminado ni que sepa toda la verdad absoluta. Nos discutimos, nos debatimos, nos reunimos. Tuvimos un gran desafío. El 82% confió en nuestro equipo de trabajo. Tuvimos 6 concejales en estos 4 años. Bajamos el nivel de contratación al máximo que se podía poner, en mínimo a partir de los 60.000 pesos. Y a partir de allí generamos concursos obligatorios para el ingreso de cada uno del personal municipal. O sea que teníamos y tenemos la predisposición para trabajar desde la modernización del Estado, desde la transparencia y sobre todas las cosas desde la autocrítica, entendiendo que debíamos ser nosotros mismos también nuestra oposición. Nosotros debíamos, sobre todas las cosas, empezar por controlarnos. Hoy lo que proponemos es profundizar ese modelo de gestión, renovando esfuerzos, renovando compromisos, incluyendo y abriéndonos a gente también que decide y nos acompaña en este proyecto. Apostando a los jóvenes y generando sobre todas las cosas un escenario para la familia de orgullo, de crecimiento y de alegría. Lo máximo que le pueda ofrecer una política pública es la felicidad y la esperanza de cada uno de los jóvenes. De que si decide vivir en general de esa, tiene oportunidades. ¿Vosotros no formar el equipo? No, en nuestro caso la verdad es que el equipo tuvo la oportunidad, lo dialogamos entre todos. Hoy me acompañan los cuatro concejales que actualmente están en funciones y que van a renovar en su candidatura. Y entre cada uno de nosotros empezamos a pensar cómo podíamos componer este nuevo equipo y lo que primero estuvimos de acuerdo entre el partido y nosotros es que teníamos que dar la oportunidad a todos aquellos que nos habían acompañado hace cuatro años. Hoy muchos están presentes aquí, quiere decir que confiaron, confían y sobre todas las cosas es que se sienten orgullosos de lo que desarrollamos estos cuatro años. ¿Siguen lo mismo o Morra se renueva? Siempre nos renovamos. Es parte de nuestra esencia, es parte de la historia alternativa y es parte de la historia de General de Esa. Si hay algo que caracteriza a General de Esa es que es una ciudad moderna, es una ciudad pujante y fue nuestra lista, fue nuestra propuesta, fue nuestro partido el que impulsó la generación de jóvenes líderes para poder ocupar cada uno de estos puestos. Si eso no es renovación, entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué expectativas tienen los concejales? La verdad que son todas las expectativas, partiendo de la base de estos cuatro años, teniendo la posibilidad nuevamente que Alternativa nos vuelve a abrir las puertas, obviamente por la confianza que por ahí se pudo generar, pero sobre todo más allá del hombre que hoy es Franco como intendente, rescatar la transparencia de él en la actitud de formación de equipo, porque si hoy es lo que tenemos acá dentro de la Alternativa Vecinal, es un equipo de trabajo y donde sabemos siempre que los equipos se priorizan a la persona. Cuando lo hacemos muy personal a la cosa, seguramente nos vamos a equivocar mucho más que si hay muchas mentes pensando. Así que eso nos da la tranquilidad y la posibilidad segura de que si llegamos a ser gobierno, podemos hacer cuatro años de gestión como las que se hicieron, obviamente el pueblo tomará la decisión. ¿Daniel? No, también, bueno, un orgullo volver a pertenecer al mismo equipo, un poco como decía Franco, darnos la posibilidad de concretar, terminar algunas de las cosas que venimos iniciando y ver sus frutos, lo que es la clasificación de la basura, algunas obras que venimos con Gabriel ya trabajando del Consejo de Plenamiento Estratégico como fue Solares, donde todavía queda una partecita por terminar y bueno, en esta gestión nosotros pensamos que vamos a poder concretar muchos de esos sueños. ¿Ha sido bueno el clima del Consejo con el Ejecutivo? Totalmente, totalmente, sí, eso también es lo que a nosotros nos hace continuar cuatro años más, es un equipo multidisciplinario donde hay una armonía total y un profesionalismo y un respeto absoluto. ¿Señoras? Es un honor de nuevo que Franco nos haya convocado nuevamente a formar parte del Consejo. Como dicen los chicos, la verdad que el equipo de trabajo siempre estuvo muy fortalecido y hemos logrado un nuevo equipo espectacular. Los que estamos en la lista somos todos de Generaldeza, vivimos en Generaldeza, caminamos Generaldeza, venimos de instituciones intermedias, tenemos un camino hecho y los que no tienen esa vocación para poder incorporarse. Hemos convocado jóvenes que vemos que tienen mucho potencial, así que el fuerte de nuestra gestión es el equipo de trabajo. Quiero agradecerle a Franco y a Alternativa por la confianza que nos tuvo y sobre todo a todo el equipo que está atrás, a los chicos que vienen de la otra gestión y a los nuevos que se sumaron y que realmente confiaron en nosotros y especialmente en Franco. Bueno, no, agradecerles a ustedes por acompañarnos y pedirles nuevamente a Generaldeza que confíe en nuestra gestión de gobierno, que es una oportunidad para evaluarnos en lo que hemos desarrollado estos cuatro años y ratificar nuevamente en estos 20 días de campaña mi compromiso y el compromiso de todo el equipo de trabajo público de gestionar cada una de las cosas que podamos traer para Generaldeza. Golpear incansablemente las puertas si de eso se trata para poder garantizarle que esas mejoras en la calidad de vida que el vecino necesita, si está en otras manos, poder alcanzarlas a nuestro pueblo. Nosotros trabajamos para que estos cuatro años de gestión fueran históricos desde cada una de las cosas que nos propusimos. Y se nos dio la oportunidad nuevamente, gracias a la confianza de Alternativa, de poder presentarnos. No trabajamos para una reelección, trabajamos para cumplir desde el equipo todo lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Si Generaldeza nuevamente confía, confiará en nuestras propuestas, en nuestro equipo, más allá de cada una de nuestras individualidades. Así que muchísimas gracias.